¿Por qué ha entrado usted en política? Más que entrar en política, ¿por qué se presenta usted a las elecciones? Pues muy importante, porque estamos viendo esto que está pasando, que es lo que está generando Vox, este discurso racista que tiene, y la discriminación que está habiendo por Madrid, y todo lo que está faltando por Madrid. Y yo, como ciudadano de Madrid, quiero un Madrid mejor que esto. Y siempre he estado denunciando y luchando por todas las faltas que están habiendo en Madrid, para una mejora en Madrid. Y toda la clase obrera que está sufriendo, lo que está pasando en Madrid, llamarle a que voten el 4 de mayo. Yo no me dediqué en política. Mi lugar siempre ha sido defender los derechos humanos, defender los derechos de la clase obrera. Y sigo en eso. No es que me he metido en un partido político para hacer mi team, para decir cosas que nunca se van a cumplir. Yo tengo un objetivo principal, que es luchar contra el racismo, luchar para derechos públicos, que es lo que necesita Madrid, una convivencia. Bueno, sobre declaraciones, ahora le pregunto por ese tuit de Vox, diciendo que vamos a encargarnos de que a usted lo expulsen de España. Pero antes también ha habido, creo que esta tarde, antes de los incidentes, creo que esta tarde, unas declaraciones sobre usted, o que se referían a usted, de Rocío Monasterio, de Vox. La vamos a escuchar y le pido su opinión. Esta izquierda en que tenemos a un candidato que se ha atrevido a meter en sus listas al líder de los manteros, al líder de los manteros, para reírse de todos los comerciantes, para reírse de todos los que os ganáis el pan todos los días con el sudor de vuestra frente. Lo ha escuchado, dice que usted va a reírse de los que trabajan, de los que se ganan el pan con el sudor de la frente, que es el líder de los manteros y que está, de alguna manera, pues, ridiculizando, o que es algún tipo de crítica a los comerciantes establecidos, digamos, en sus comercios. ¿Usted qué piensa? Primero, en este momento, lo que más me gustaría es que dejemos los manteros en paz. Llevamos un año que no han visto ningún mantero y no se han preocupado de cómo están viviendo los manteros. En ningún momento los gobiernos se han preocupado por los manteros. Yo creo que en este momento habrá que valorar los manteros perjudican al comercio pequeño o quién les perjudica. Hay grandes tiendas que hay que están perjudicando esto y siguen funcionando y el comercio pequeño va a desaparecer. Los manteros los tienen como... les enfocan todo el rato, pero muchas veces no se han buscado y no ven a los manteros. Yo he sido mantero ahora mismo por dejar el ejemplo que ningún mantero quiere ser mantero. Los manteros les han condenado en esto que están viviendo. Que sea la comunidad de Madrid, cualquiera comunidad, que sea el gobierno central, pero lo que están viviendo es alguna condena y están para sacarse la vida, para sobrevivir, que no están perjudicando a nadie. Es una condena de haz esto. Si les ayudaran a tener los papeles que deberían de hacerlo en ese momento, los manteros estarían trabajando como yo lo hago ahora. Y he creado mi empresa y estoy contratando a gente española. Así que yo creo que soy un ejemplo claro de lo que quieren ser los manteros. Ahora les pregunto también por eso. Usted es socio de un restaurante, trabaja ahí. Y le voy a comentar también, preguntar por su pasado y cómo vino hacia España. Pero antes, comentaba usted, bueno, Vox sacó una primera información sobre usted, creo que a través de un tuit, vamos a ver si lo podemos recuperar, un tuit en el que decía Vox, de alguna manera, una vez que se supo que usted iba, ahí lo vemos, en la candidatura de Unidas Podemos, pues ha sacado este tuit donde hay una información de ABC y ellos ponen en el tuit donde se anuncia su candidatura, nosotros le deportaremos. Pues esto habla por sí solo. A un español dices que le deportamos. Yo creo que España tiene una constitución y han valorado todo lo que he hecho, todo lo que he vivido en España para darme la nacionalidad. Español. Y hoy Vox dice que me quiere deportar porque soy un español negro. Esto ya es el racismo que decimos. Si no fuera negro, no diría que le deportamos. Y no solo digo por tener la nacionalidad, pero por la otra gente que está en España. Lo que se tiene que pensar es una convivencia en paz, armonia y tranquilidad y pensar en desarrollar el país. Pero no es que este no me gusta, es un negro porque se presenta en las elecciones, le deportamos. El racismo está ahí. En Vox también ha habido alguien que ha salido en su defensa, Bertrand Endongo, que ha dicho lo siguiente. Lo vamos a escuchar ahora. En la cuenta de Vox te viene a decir nosotros te deportaremos, refiriéndose a Sierigné. Es un ciudadano extranjero que tiene nacionalidad española. Tiene nacionalidad española, por lo tanto, no sé cómo se supone que le van a deportar. Es español, tiene todos los derechos como cualquier otro ciudadano con nacionalidad española. Y la verdad que es un error. Si quieres realmente luchar y evitar y mandar un mensaje de que no es racista, así, mal. ¿Algún comentario? Pues menos mal que se está dando cuenta. Nunca es tarde. Y creemos que eso no es solo una estrategia electoral. Pero ya lo ha visto por sus propios ojos. No sé si es una estrategia o no, pero se tiene que dar cuenta que le puede tocar a él. Usted ha llegado, empezaba un viaje desde, creo que era pescador, cerca de Dakar, o cerca de Dakar, y se arriesga. Arriesga su vida, la pudo haber perdido como cientos y como miles de compatriotas o con vecinos suyos. Desde que ha llegado aquí, llega en el 2006, en el 2010, creo, 2015, ya no recuerdo, o tiene los papeles, es decir, la nacionalidad, y usted es español a todos los efectos, ¿ha notado algún cambio desde que ha llegado ahora en la evolución del problema de la migración o del racismo en nuestro país? Pues sí, que vine en patera en el año 2006. Del 2006 hasta ahora, pues la cosa sigue igual, digo, de la condena que sufrimos de estar tantos años sin poder regularizar nuestra situación, estar viviendo de lo que se pueda en nuestro caso es la manta y eso. Ahora, lo que está ya aumentando es el discurso racista que está habiendo, el racismo que está aumentando y lo que más es este, este auge de la extrema derecha con el que piensa pactar Ayuso, es lo que está preocupando a toda la gente. Pero yo siempre lanzo el mensaje que deberían de pensar que la gente si está aquí es por algo y este algo se tiene que investigar. Los multinacionales españoles que están ahí arrasan llevándose todo, los buques europeos y asiáticos que están con sus contratos, los multinacionales que se llevan todo el pescado de esos países es lo que provoca esta inmigración que hace que toda la gente viene aquí. Entonces, España como Europa tienen que abrir sus puertas a acoger esta inmigración que viene y dejarse los discursos racistas. Como decía, primero usted fue mantero, incluso fue responsable de una especie de sindicato de manteros, tuvo un protagonismo social cuando fue la muerte de un compañero que además tenía el mismo apellido que usted, de Camerún me parece que era o de Senegal. De Senegal y vino en la misma patera conmigo. El que murió en el 2018 me parece que fue. Sí, sí. Se hablaba de una primera actuación policial en unas carreras, él muere parece que de un infarto finalmente, pero venía en su patera con usted. Mamba y vino conmigo en la misma patera y de su muerte todo el mundo ya echaba balones fuera, pero hay algo, este algo que hay es esta discriminación porque dicen que ha muerto de un infarto, esto se podía detectar antes porque ha habido este apartheid sanitario que ha dejado a toda la gente sin papeles, sin atención sanitaria y llegó la persecución policial también que siempre hemos denunciado, son dos cosas que se han juntado y Mamba ha muerto y nadie se quiere hacer responsable de su muerte, pero algo le ha matado y todo el mundo lo sabe. Le decía, usted ha sido mantero y responsable de ese sindicato entre comillas de manteros, ahora consiguió los papeles y ha montado un restaurante del que es socio, imagino que con más compañeros, ¿cómo lo consiguió, cómo fue la obtención de los papeles y cómo fue ese salto de mantero a llevar y reger un restaurante? Vale, eso siempre como a nosotros la condena es estar aquí tres años sin los papeles, luego cuando llegas a los tres años por explicar un poco los procesos de la regularización, tienes que tener un contrato que te obliga que también presentas toda la documentación de la prueba de los tres años más el contrato de trabajo de máximo, digo mínimo un año que muchas veces hasta los españoles no lo tienen para ponernos lo más difícil y no tener ningún antecedente penal pero dentro de lo que nos dejan que es la manta a la calle nos llenamos de antecedentes penales es lo que hace que tardamos mucho en tener los papeles el compañero Mambe es lo que le ha condenado a llegar hasta fallecer de esta manera por no poder tener los papeles en mi caso también cuando tuve las dos posibilidades de hacerlo porque siempre he estado trabajando teniendo teniendo sin tener la documentación he estado trabajando en cuidar de gente mayores he ido al campo a recoger naranjas he trabajado en la construcción en muchos sectores que he trabajado y tenía la posibilidad de tener el contrato porque me ofrecieron dos y también estuve con mi chica y al final lo que hice es casarme con ella y tener los papeles nada más tener los papeles al mes siguiente pues empecé a trabajar trabajé como auxiliar administrativo como más de cinco años y después de este trabajo directamente lo que hice es montar esta cooperativa con amigos y ya estamos trabajando en nuestro restaurante y lanzó este mensaje que es lo que todos los manteros quieren y que les den esta oportunidad también de poder tener los papeles y trabajar porque también para terminar para terminar rápidamente que los manteros no quieren trabajar en la manta y es que no quieren volver a la calle todo el mundo les está esperando en la calle otra vez pero estamos buscando posibilidades todo lo que podemos inventar negocios o lo que sea para que se puedan regularizar y buscar un trabajo ahora le van a preguntar a los miembros de la mesa de análisis que es habitual aquí que a los invitados le pueda preguntar pero si usted sale elegido diputado y hay un gobierno de izquierdas en Madrid para todos los que vinieron como usted en una patera para los que tienen su procedencia y vienen aquí a ganarse la vida arriesgando su vida por medio del mar ¿qué cree que hay que hacer? ¿Usted qué haría? por ejemplo si es diputado o tiene digamos algún poder en la asamblea de Madrid yo primero sé que cada cosa tiene su competencia la comunidad de Madrid tiene una competencia el gobierno central tiene la otra pero en cada comunidad se puede hacer una política de integración se puede hacer una política de inclusión queremos medidas sociales y no policiales porque lo que se hace muchas veces es estas medidas policiales perseguir la gente de los barrios del sur barrios como Lavapiés que hay mogollón de cámaras por todas partes señalizando como si fuésemos peligrosos esto es una cosa que primero para convivir normal en paz y armonía son cosas que se tiene que quitar primero y poner otras medidas reforzar la sanidad pública y a los sin papeles también hay siempre esos proyectos de integración que se puede hacer para que la gente empiece a meterse en estos programas y proyectos de integración para poder llegar a regularizar su situación y eso si cada comunidad lo hace pues es una presión al gobierno central de decirle oye regulariza a esta gente porque es gente que se ha metido en esos programas esta gente está preparada para trabajar regularizarlas para que puedan trabajar porque eso no es una solución para mi comunidad quiero que esta gente pueda trabajar y pueda contribuir a desarrollar el país y yo lo primero sería esto y lo segundo lo que nos afecta a nosotros como extranjeros y principalmente como negros el racismo que hay hay un racismo brutal en la institución que nos impide hacer muchísimas cosas trámites y todo y eso es una cosa que denunciamos y seguiremos denunciando hay racismo no es que toda Madrid es racista pero sí que hay racismo y ahí está en la mesa y yo creo que aunque duela hay que hablar hay racismo bueno pues empezamos con el turno de preguntas uno por cada analista empezamos por Nativa y Preciado sí señor Embay quizá lo consideren oportuno recordar es que ayer estuve yendo una conferencia interesantísima de un sociólogo muy prestigioso que decía que en Europa dentro de muy poco va a haber más abuelos que nietos y que sin la inmigración Europa es un continente que desde el punto de vista económico no podrá salir adelante en poco tiempo yo sé que usted vamos usted ha explicado su proceso vital de mantero de venir en una patera es usted un empresario ¿no? ha hecho una trayectoria ejemplar ¿su caso es muy excepcional o hay muchos inmigrantes sudafricanos capaces subsaharianos capaces de hacer lo que usted ha hecho? hay muchísima gente más que es mejor formada que yo que tienen otros negocios mucho mejor que yo yo soy igual uno que he estado en los movimientos sociales en las luchas que he salido así como entre comillas medio destacando pero hay muchísima gente más que hacen cosas mucho mejores que yo o sea que es fácil prosperar en España si un inmigrante se lo propone o no si es que el tema por ejemplo por decirlo porque muchas veces a los negros como decirlo claramente a los negros se les piensa como gente que no que no tiene capacidad de llegar a ciertas cosas como cuando trabajaba ahí como auxiliar administrativo y mucha gente que venía porque teníamos empresas de muchos trabajadores me preguntaban que formación tengo o que he hecho para poder demorar el español y estar pues en este sitio que te deja como no soy una persona como cosas así y hay muchísima gente como te lo digo que están mucho mejor formadas y que tienen una capacidad intelectual de maravilla es importante para prosperar tener papeles es el primer paso la tibela conseguido Lucía si buenas noches bueno yo le felicito en primer lugar por su trayectoria porque nos hacemos cargo de las dificultades lo sabemos todos y por supuesto estoy muy de acuerdo con usted en que alguien que está en una manta en la calle no está porque quiere eso por supuesto y que naturalmente es seguramente imprescindible hallar una solución yo le quería preguntar usted va en una lista en la que el número uno ha sido vicepresidente del gobierno durante un año y además el ayuntamiento de madrid ha estado gobernado por ese partido político durante cuatro años yo le quería preguntar si esas personas que a ustedes ahora le llevan en la lista han hecho algo para la integración social han propuesto alguna cosa y cómo eran las relaciones que tenía usted con el ayuntamiento que gobernaba la señora Carmena que era de Podemos vale por empezar ahí con el ayuntamiento de Carmena porque muchas veces nos han relacionado con el ayuntamiento de Carmena le pregunto si hizo algo por ustedes efectivamente es ahí donde voy porque no tenemos no teníamos ninguna relación con ellos hemos tenido más peleas con el gobierno de Carmena que con cualquier gobierno y ha hecho algo ha sacado una tarjeta la tarjeta de vecindad la famosa tarjeta que se ha publicado por todos lados que no servía para nada no servía para nada era una buena propuesta y igual se puede retomar porque hay cosas que no incluía la tarjeta era una mera tarjeta para llevarlo así que no servía para nada y había propuestas sobre esta tarjeta pero no se cumplió pero no se ha hecho nada para los manteros no se ha hecho nada ella sí que hizo un curso de no sé si eran tres meses algo así que han podido entrar algunos manteros pero no se está haciendo nada a nivel de los servicios sociales ni nada Madrid actualmente y sobre todo la crisis lo ha demostrado las asociaciones y organizaciones vecinales son los que sostienen Madrid son los que sostienen los barrios de la gente que necesita y de verdad ha habido un gran trabajo sobre este tema y agradezco a todas las asociaciones de vecinos que han estado durante esta crisis ayudando a la población de Madrid y el gobierno central del que participa Podemos está haciendo algo si podemos estar trabajando en lo suyo y de momento estamos teniendo propuestas y de esto estamos trabajándolo con ellos y esto es lo que me ha hecho dar este paso adelante para meterme en este gobierno para intentar ser diputado y trabajar en esto porque es algo que pues pinta muy bien y queremos que se trabaje para que lleguemos a estos cambios última pregunta ya un minuto si puede ser usted ha declarado en alguna entrevista que una experiencia frecuente que ha tenido y usted y otros compañeros suyos es que la policía les pare y les preguntaba lo primero ¿lleva marihuana? yo creo que hay dos tipos de racismo el racismo social digamos y el racismo económico desde su experiencia cree que en España y en Madrid que es la experiencia mayor que ha tenido hay un racismo más por ser negro o por ser pobre o las dos cosas las dos cosas puedo decir porque en ningún momento por ejemplo yo creo que todo el mundo lo está viendo en Madrid como paran a la gente en el metro pero ver que paren a una persona blanca claramente vestida con un traje yo nunca lo he visto y yo creo que nunca la gente la ha visto pero te vistes de cierto modo te paran antes era como elegir el que va con rastas pues le paran el que va con cierta pinta es que son cosas así yo llevo camiseta me pueden parar pero el que lleva traje nunca lo hemos visto que la han parado en el metro y hay una selección también de colores de raza así en el metro por decir solo esta esta imagen del metro que ahí está este racismo que hay dependiendo de como se viste la gente de parece a un rico o parece a un pobre hay este racismo lo otro es del color de la persona pues aquí aquí lo dejamos Serín Vallén muchísimas gracias y al margen de la política muchísima suerte en la vida muchas gracias a ver si el 4 de mayo ya cambiamos todo lo de lo de Madrid muchísimas muchísimas gracias muy buenas noches